En este video les voy a mostrar paso a paso como tirar un penalti como Giorginio. Bienvenidos al video. Hola familia, Tony Schomera, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente aquí a Tony Show Me. Mi nombre es Tony y como ya mencioné, hoy les voy a mostrar como tirar un penalti como Giorginio hace con el Chelsea o con el equipo italiano apenas en la Euro 2020. Si son nuevos aquí en el canal asegúrense de suscribirse, activen la campana de notificaciones para que sepan cuando sale un nuevo video aquí en Tony Show Me. Y bueno, como siempre en los tutoriales aquí en Tony Show Me, me gusta dividir las cosas en pasos para que sea más fácil para ustedes y también para mí explicarlo y que lo puedan entender de una mejor manera. Obviamente lo voy a dividir en tres pasos. El primer paso vamos a ir directo al penalti, cuántos pasos tomamos, cómo tirar, el pequeño brinquito que Giorginio hace que ya es muy tradicional de él. Y el segundo paso va a ser por qué lo hace así. Tiene una razón el por qué Giorginio brinca. Entonces es importante saber por qué lo hacemos y cuál es el propósito, porque obviamente vamos a ejecutar mejor. Y finalmente el tercer paso, la tercera sección en este video, simplemente les voy a decir algunas dificultades que se pueden encontrar con esta técnica. porque obviamente todo tiene sus pros y sus contras y es bueno saberlas para poder identificarlas y atacarlas en el momento. Así que empecemos directo, cómo tirar el penalti. Vamos. Ok, bueno, ya que ponemos el balón en el punto de penalti, voy a poner mi pie de apoyo a un lado. Tomo cuatro pasos o cuatro pasos y medio hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro y medio más o menos. Y lo que vamos a hacer es, ya que el árbitro pite y nos dé la señal de que podemos tirar el penalti, vamos a tomar dos pasos o dos brinquitos hacia nuestro lado. Entonces en este caso es uno, dos. Esto es para empezar la carrera hacia tirar el penalti. Y en este caso yo soy zurdo, voy a empezar la carrera hacia el balón con mi pierna izquierda, que es mi pierna fuerte. Obviamente si tú eres derecho como Giorginio, lo vas a hacer en el otro lado y con tu pierna derecha. En este caso yo con la izquierda empiezo. Mi primer paso, uno, dos. El tercer paso que es con mi pierna fuerte nuevamente, es el momento en el que voy a brincar. Ahora, cuando brinque voy a alzar la cara para ver al portero si se mueve hacia cualquiera de los lados y esto me va a dar una señal de decir, si se mueve hacia la izquierda, entonces yo lo tiro hacia la derecha. Todo eso pasa cuando estás en el aire. Decides a dónde le vas a tirar y cuando vas a caer, caes con el pie de apoyo. a un lado del balón y tiras hacia el lado que decidiste o hacia el lado opuesto del portero. Básicamente eso es como tira Giorginio, así que vamos a ver cómo se ve. Bueno, ya que aprendimos cómo tirar el penalti como Giorginio, como vieron es paso a paso, tutorial fácil, sencillo, pero ahora viene la parte importante que es saber el porqué del brinquito de Giorginio. Obviamente es muy bonito tener tu estilo de penalti y brincar y que la gente te reconozca por eso, pero el brinquito tiene de hecho una razón y es lo que vamos a aprender ahorita. Lo que pasa es que cuando brinca Giorginio y alza la cara, ve al portero hacia qué lado se mueve. Hoy en día en el fútbol moderno, obviamente los porteros estudian a sus rivales y les dicen, por ejemplo, sus entrenadores de portero les dicen oye, ¿sabes qué? Giorginio tira mucho hacia la izquierda o tira mucho a la derecha abajo, sus últimos tres penales fueron al centro. Entonces tú te haces una idea de a dónde puede tirar el penal, en este caso Giorginio. Entonces lo que haces es, antes de que va a tirar el penal, tú como portero básicamente ya decidiste hacia qué lado te vas a aventar. ¿Por qué? Porque la distancia entre el punto de penalti y la portería es muy corta y si alguien le pega duro es imposible que si te esperas hasta el final puedas reaccionar si el balón va bien angulado. Es muy, muy difícil. Entonces los porteros obviamente deciden hacia qué lado se van y esto le sirve a Giorginio porque cuando él brinca y alza la cara para ver al portero, el portero en este caso sí soy yo y en cuanto veo que Giorginio brinca, yo hago tantito este movimiento como para alistarme, para aventarme hacia acá. Giorginio lo que hace es ver mi cuerpo, mi lenguaje corporal y obviamente le va a tirar hacia el otro lado. Y es por eso que es bien importante saber por qué hacemos este brinquito que es básicamente, no es por moda y no es porque se vea estético, es simplemente porque queremos ver o darnos esa oportunidad de ver hacia dónde se mueve tantito el portero y tirar hacia el otro lado y meter el gol. Ahora, una de las dificultades o de las cosas malas de tomar un penalti con esta técnica es que, como ya les dije, el portero usualmente decide hacia qué lado se va a aventar. Pero en este caso, si te toca un portero que se espera hasta el último segundo parado sin darte una señal hacia dónde se va a mover, entonces tú como jugador, cuando estás en el aire, tienes que decidir hacia dónde vas a tirar rápido porque todo esto es en una fracción de segundo. Pero la cosa aquí es que, como han visto y si ven videos de Giorginio en sus penales, Giorginio no le pega duro al balón, le pega casi casi encaminándole hacia la red al lado opuesto de donde se fue el portero y el balón tampoco va tan angulado a veces. Entonces, es por eso que es una dificultad o es algo que tienes que mejorar y practicar mucho en caso de que el portero no te dé ninguna señal de hacia qué lado se va. Tú ya sabes, ok, si no se mueve, yo de ley voy acá, voy duro cruzado, voy duro abajo, trata de esquinarla lo más que puedas. Entonces, esta es una de las cosas o debilidades de este tipo de penalti. Obviamente, si lo practicas y lo practicas y lo tienes en cuenta que es lo principal, vas a meter el penalti. Bueno, pues ahí lo tienen familia. Un video sencillo, tutorial paso a paso de cómo hacer un penalti y cómo tirarle como Giorginio, como lo hace en el Chelsea, como lo hizo en la Eurohorita 2020 en el cual salieron campeones con Italia. Y bueno, un tutorial sencillo. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse, compartan con amigos, familia, déjenme saber en los comentarios qué les gustaría ver en Tony Schomi, qué opinan del video, algún saludo, lo que quieran decir. Obviamente, respetuosamente y todas buenas vibras aquí para seguir creciendo esta comunidad de Tony Schomi. Y bueno, espero les haya gustado el video. Nos vemos a la próxima.